Hola mis amiguitos de YouTube, amiguitas, mi gente linda hoy aquí les traigo una receta de un flan gigante casero, hecho a baño maría, en mi flan gigante los ingredientes, un cartón de huevo 30, 5 latas de leche condensada a la lechera y 5 latas evaporadas y como 15 onzas de azúcar para hacerle el caramelo para en el molde y todo se hizo a mano, se batió los huevos se batió la leche y todo a mano, mi gente nada en batidora ni nada, entonces esto demoró muchísimas horas, esto estuvo como 6 horas y media no? si, 6 horas y media en baño maría ahí, 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 ahí esto está gigantesco ojalá que me salga entero entonces ya vamos separando, separando bueno mi gente, fíjense que me fui lo bajé, lo dejé aquí enfriándose, me fui a trabajar y llegué ahora y ya lo voy a porque no quiero esperar a mañana a a que tenga problema con él vamos a ver si me sale bien ahora que lo vamos a mirar el ayudante el ayudante lo levanté de la cama entonces ven ven que no puedo que yo hice yo te ayudo uy el ayudante se me mojo un poco pero no importa esto es yes 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 me salió me salió me salió mira mi gente flan gigante casero en baño maría wow 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 bueno mi gente eso era todo no se olviden de darme like y hasta el próximo video